Comienza a sonreír ya don Luis Vázquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y también diputado de Limón, quien es el candidato de esa agrupación a ocupar la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa, ya se pone de pie los otros candidatos es doña Suray Carrillo, del Frente Amplio, quien se mantiene en su curul y el otro es el candidato del Partido de Acción Ciudadana, don Javier Cambronero sin embargo ya se le empiezan a acercar Esteban a don Luis Vázquez termina el conteo de votos ya prácticamente en la mesa don Jorge Rodríguez asiente con su dedo pulgar hacia arriba quiere decir que es la Unidad Social Cristiana ya corre don Jorge Rodríguez hacia donde está don Luis Vázquez a felicitarlo prácticamente es el nuevo vicepresidente de la Asamblea Legislativa el diputado social cristiano Así es Febe, y de esta forma entonces presidencia de la Asamblea Legislativa Rafael Ortiz Fábregas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y vicepresidencia de la Asamblea Legislativa también Luis Vázquez de esa misma agrupación política el Partido Unidad Social Cristiana Así es, ya lo abraza don Dani Haylin de Liberación Nacional también don Juan Marín de Liberación Nacional que ha sido uno de los orquestadores de toda esta alianza para este bloque de oposición que se ha conformado en las últimas horas es también felicitado por don Henry Mora del PAC don Luis Vázquez y doña Rosibel Ramos de la Unidad Social Cristiana ya tanto los diputados de Liberación Nacional como los mismos del Partido de Acción Ciudadana y sus compañeros de bancada en la Unidad Social Cristiana felicitan a don Luis Vázquez ya nada más se termina de hacer el conteo oficial de votos en la mesa de este directorio legislativo provisional y se espera el resultado oficial que como lo vemos es la vicepresidencia para la Unidad Social Cristiana don Luis Vázquez, diputado por el Partido de Limón quien es felicitado ya en este momento por todos sus compañeros veíamos a don Luis bastante sonriente que ya se acercaban algunos legisladores de Liberación Nacional Natalia Díaz también del Movimiento Libertario se acerca a saludarlo igual que don Gerardo Vargas su compañero en la Unidad Social Cristiana y también don Otto Guevara del Movimiento Libertario son parte de los legisladores que han llegado a felicitar ya a don Luis Vázquez quien a pesar de que no ha sido anunciado oficialmente por esta directorio legislativo provisional podemos prever que es el nuevo vicepresidente del Congreso le gana a don Javier Cambronero del PAC y a doña Suray Carrillo del Frente Amplio es felicitado don Luis Vázquez se deja los dos primeros puestos por lo menos de elección de este directorio la Unidad Social Cristiana don Rafael Ortiz como decías vos Esteban en la presidencia y al parecer don Luis Vázquez escuchamos ahora sí oficialmente los datos que da don Carlos Arguedas Esteban lo escuchamos acá en Monumental el diputado Luis Vázquez Castro 34 votos la diputada Suray Carrillo Guevara 8 votos el diputado Javier Cambronero Varguedas 11 votos la diputada Marcela Guerrero Campos un voto dos votos en blanco que se suman a la contabilidad del diputado Vázquez Castro en consecuencia se le nombra vicepresidente del directorio con 36 votos Partido Unidad Social Cristiana Luis Vázquez del Partido Unidad Social Cristiana es el nuevo vicepresidente del directorio legislativo 34 votos obtuvo don Luis Vázquez más dos votos en blanco se suman al que tuvo la mayoría en este caso entonces don Luis Vázquez termina con 36 votos Suray Carrillo obtiene 8 de los 9 votos que tiene su fracción Javier Cambronero 11 de los 13 votos que tiene dispuestos el PAC y doña Marcela Guerrero que también es del Partido Acción Ciudadana tiene un voto Esteban se sigue yendo el quiebre de votos en el PAC y ahora llama la atención que también en el Frente Amplio uno de los diputados quebró el voto si así es hubo este quiebre y ahora se ha dictado un receso de 10 minutos para que haya más espacio para las fotos hacia don Luis Vázquez felicitación y bueno un receso de 10 minutos cuando son en estos momentos las 11 de la mañana con 55 minutos nos acercamos a las 12 de mediodía y recordemos que todavía faltan por elegir distintos puestos del directorio legislativo así es restaría saber quienes ocuparán la secretaría la primera secretaría la segunda secretaría la primera prosecretaría y la segunda prosecretaría pero bueno abundan acá en el plenario legislativo rándale a nuestros analistas los abrazos entre los liberacionistas y los social cristianos el antiguo biopartidismo que hoy se une para controlar el directorio legislativo continúan ustedes gracias